Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí para un nuevo vídeo de Shadowverse. En este caso os voy a traer otro mazo que estoy jugando actualmente. No lo estoy jugando tanto como el de Dimensional, que es el con el que he jugado en las clasificatorias, pero me estoy preparando ya de cara al SUV. Os recordad, el SUV ya podéis participar si sois de América o de Europa apuntándoos a lo largo de esta semana. Así que también dejaré en la descripción el enlace para poder apuntaros al torneo. Además de este mazo que estáis viendo aquí, que es uno de los que estoy practicando a ver si juego esta variante u juego la otra variante que tiene Aenea. Vamos a primero de todo hablar con este mazo que ya os digo, es muy eficiente, te permite jugar de una forma agresiva y al mismo tiempo también en Late con Chris te acabas protegiendo de muchas amenazas. Y pues yo considero que está bastante bien en ese sentido, porque tiene muchas formas de ganar la partida. Pero vamos a desgranarlo poquito a poco. Como podéis ver, primero de todo vamos a centrarnos en lo que es la curva de mana. La curva de mana es esta que podemos ver aquí, que vemos que tiene muchísima presencia, prácticamente todo el mazo, es de coste 4 o inferior. Y vemos unas poquitas cartas de coste 6, que eso es inaludible. Son las dos cartas legendarias, que son Celeste y el Tirano. Y son cartas que sí o sí hacen falta. No solo porque tengan última voluntad, tanto en forma de fragmento como combatientes, sino que tienen su funcionalidad importante de cara a lo que estamos viendo ahora mismo. Y eso lo vais a poder ver en la partida, en la toma de decisiones que tuve. Pero primero vamos a eso, a desgranar un poquito. Ha vuelto este señor, el friki de los huesos, que se había retirado en el mazo antes del nerfeo, porque era una... bueno, antes del ferro y antes de la expansión. Porque era una carta que te quitaba un poquito las mecánicas alrededor de Gremory. Gremory se fue, por lo tanto, este es otro combatiente más que al estar en la mesa te facilita muchas cosas. Y obviamente él tiene última voluntad, pero tiene también varias funciones. O sea, se puede preparar para jugar de varias maneras. Ya que tiene su forma básica, como un 1-1, que es un turno 1 muy importante, porque te facilita los turnos iniciales bastante bien. Es un cuerpo que cuando se rompe te da otro más. No te da sombras en ese momento, porque él gasta una sombra para hacer esa función. Pero te está permitiendo tener varios combatientes en la mesa, que el primero de todos ya habría muerto con la voluntad. Y eso es una cosa muy, muy importante en este mazo. Vamos ahora con la siguiente de las cartas, que estamos viendo aquí, que tenemos los dos hechizos que ya conocíamos. Este para poder robar y curarnos. Ya que ahora mismo no tenemos las pesadillas en este mazo, pues esta es nuestra mecánica de cura, por así decirlo. Y también necesitamos robar, porque va a necesitar meter en la mesa constantemente cosas y sacarle partido. Tenemos también a la resurrección, que muy difícilmente vamos a... En este meta, que es un poquito rápido para lo que es esta carta en sí misma, y que ya no tenemos a la 2-2 de antes, que era tan, tan eficiente, pues, bueno, la podemos meter. Pero ya veréis que el cómputo final del mazo es más eficiente sin ella. ¿Por qué? Porque esta carta lo importante es para poder matar uno de nuestros bichos, sobre todo el Lurching, que es el 1-2 que sale del amuleto del tirano funesto. Y también así lo matamos, ya que él solo puede chocar contra guardianes, y si no tienes un guardia delante, pues es un hueco muerto en la mesa. Lo podemos activar así, matamos a un bicho, y le damos en vestida a otro. Que te sale el mismo, no pasa nada. Tienes a un 4-2 que si te lo matan, pues se le muere un bicho del rival. Y si no, pues es un 4-2 que está pegando constantemente. Así que le sacamos partido también ahí. Ya si se cumplen todas las condiciones, pues entonces podemos clonar mucho en la mesa y robar varias cartas con esto. Al fin y al cabo, ya veis, dos hechizos, dos cartas de robo. Después tenemos esta adición que el Goblin Acorazado, yo estoy probándolo, por ahora me está saliendo bastante bien, sobre todo por la mecánica que vamos a ver con Ceres. Y yo considero que es algo que podéis modificar a placer, en ese sentido. ¿Por qué? Porque es un 1-3 que no tiene otra función más que al morir, activar una última voluntad y darle resistencia a otro combatiente. Cuando tengamos a Ceres activo, tengan todos guardia, entonces sacarás mucho más partido a ellos. Pero más que nada es para completar algún turno, para tener otro bicho más en la mesa, pensar que el coste sale muy bien, porque por dos tenemos un bicho, por cuatro tenemos dos, y por seis tenemos tres, y encima los tres adquieren una capacidad de guardia. Que eso bloquea un poquito la mesa, de cara a que tus rivales puedan hacer algo. Y al darle resistencia a tus combatientes, pues sacan más partido. En lugar de los 2-2 que vimos antes, antes de la expansión, pues he incorporado al Esqueleto Soñador, que es muy pero que muy bueno, ya que ahora mismo tenemos otras cartas que le podemos sacar partido a este mazo. Entonces, es un 2-2, igual que el anterior, sigue proporcionando sombras al morir, no tantas como la otra, pero como no tenemos a Cremori, las sombras de verdad no importan, alcanzar cierta cantidad tan exagerada como había antes. Lo que sí, en la moto le podemos sacar mucho partido en late, ya que tenemos, voy a saltar directamente a esa carta, esta de aquí, la Negromante de la cadena, que es una no incorporación a este mazo, que como podéis estar leyendo en la descripción, si 10 o más cartas con última voluntad han muerto durante la partida, ganan más 2-2 y a salto. O sea, se vuelve un 5-5, si tienes un punto de evolución, es un 7-7. Si se monta en una moto, tiene 9 ataques. Y eso es importantísimo, no solo por el hecho de que puede pegar a la cabeza del rival tan salvaje, sino de que podemos incluso tirarle el hechizo de Ceres cuando la evolucionamos, nos da el hechizo este que es el deseo inmoral. El deseo inmoral lo que hace es que dos combatientes que tengas entomado, el primero, que eliges, el ataque que tiene al morir se lo hace a la cabeza del rival, y el segundo, la defensa que tiene al morir es lo que te cura la cabeza. Entonces, ahí le podemos sacar mucho partido a ese combatiente, que ya es muy agresivo de por sí, es un 5-5 si cumples la condición, que ya de por sí es un 3-3 por 3 que roba carta al morir, y por lo tanto tiene un tía voluntad, pero aquí ya le sacamos mucho partido alrededor de lo que es Ceres. Y pues para eso, las motos vienen también muy bien, porque podemos, al ser un combatiente de coste 2, tener la posibilidad de resucitarse él, ya sea con Celeste, ya sea con el hechizo que hemos visto antes. Entonces, es una carta que recurrentemente la podemos tener en la mesa, y si resucita con el hechizo de resurrección es este, aún encima tiene investida para poder morir, dejar de caer en la moto, y jugar después de nosotros a la otra, habiendo hecho la última voluntad, que es lo importante para poder alcanzar esas últimas voluntades. Tenemos más adiciones al mazo, no os preocupéis. Bueno, primero de todo, seguimos teniendo la receptadora de almas, para poder limpiar un hueco en la mesa y robar más cartas, ya veis, hay muchas mecánicas para poder robar, ya que tenemos muchas cartas de coste bajo, y necesitamos repoblar la mano. Y esta está muy bien, ya que podemos matar a un 1-1, que no lo vamos a sacar partido, como sería el esqueleto del Frick y los huesos, puede ser el Lurching incluso, hay muchas funciones que le podemos sacar partido aquí. Entonces, ella es esencial porque por dos estás matando algo y robando cartas al mismo tiempo de que te quitas encima un problema que tuvieras ahí que no le puedes sacar partido. O incluso, si te tiran habilidades, como por ejemplo, hay muy contadas veces, la gente te puede jugar clerical, que hay una carta que cuando la juegan, los combatientes al final del turno, pues te pegan a la cabeza. Si el Rurching no lo puedes matar, es una forma de que también te pueda pegar a la cabeza. Pues tú lo matas tú, haces las activaciones, y al mismo tiempo, pues estás profundizando en el mazo. Así que te quitas un problema en la mesa que no vais a utilizar. Después, esta sería otra de las incorporaciones, que sería el caguero. El caguero, como combatiente normal, es un 2-2 por 2, que tú cuando lo juegas, de última voluntad, activa Negromancia 3, la Negromancia. Tenemos muy pocas cartas que utiliza Negromancia, y solo hay una que la utiliza mucho, que sería el hechizo de los fantasmas, que aquí podéis ver que hay variantes que lo utilizan y variantes que no. Yo estoy probando ahora sin él, y me está viendo completamente bien las partidas que he probado. Pero aquí vemos que la Negromancia 3 lo que hace es que te da el espadazo en la mano. El espadazo en la mano es una carta que, si por 2 tú la tiras y tengas de 4 a un bicho. Pero si cumples el tema de las últimas voluntades, también le pega de 4 a la cabeza. Estamos hablando de coste 2, y eso viene muy bien de cara a lo que es el late. Tenemos también aquí el enlace del inframundo, que es el mejor turno 3 que tenemos, ya que él, al jugarlo, te mete en la mesa automáticamente una de las cartas que hemos visto anteriormente, que tienen alguna voluntad. Ya sea el esqueleto, ya sea el gobling, ya sea el friki de los huesos. Entonces, facilita mucho el tema de meter en la mesa. Incluso te puede meter al caguero. Que el caguero, ya, si se activa el tema de que tienes 10 últimas voluntades activadas, no, 10 sombras en el cementerio, entonces, cuando lo robas, destruyes un combate enemigo al azar. Así que, tiene dos formas. Lo puedes meter dentro de la mesa para poder activar lo de la espada, o puedes esperar a que salga del mazo y conseguir que te mate un bicho random, que es un poquito más aleatorio. Pero bueno, es algo que te sale gratis, posiblemente por robarlo. Después tenemos aquí Ceres, que es una pieza clave del mazo, ya que ella tiene un día a voluntad, tiene también golpe letal, y cuando la evolucionamos nos da el hechizo que había hablado antes. Que mayormente vamos a utilizarlo para tirarse a la negromante esta de la cadena que hemos visto antes, o incluso al tirano. Porque el tirano, cuando lo activemos, cuando lo juguemos como combatiente para limpiar la mesa, algunas veces incluso puede que tengamos delante a un lurching. Si el lurching nos matara al tirano, automáticamente estaríamos pegando de 6 a la cabeza mínimo, siempre y cuando no tengamos algún amplificador del daño, como por ejemplo sería una moto, o cosas por el estilo. Ya después tenemos cosas también para alcanzar turnos muy acelerados del mazo, y mira, sí, el negromunpulso al final sí que lo había metido. Estoy un poquito tonto. Pero aquí sería el mayor consumo de negromuncia que tenemos en el mazo. Si nos enfrentamos a un mirror o algún mazo que tenga capacidad de ponerse muchas guardias, pues pierde importancia esta carta. Pero teniendo en cuenta que esto cuesta 4 y la carta más cara cuesta 6, siempre podemos hacer esa jugada de turno 10 de con el tirano, reviento toda la mesa y con los fantasmas pego a la cabeza. Así que no estaría ningún problema en ese sentido. Y lo que os decía, esta es una carta también muy importante de cara al late game de la partida, ya que tenemos a Kristoff, el cual tú vas a tener muchas últimas voluntades activadas, sí o sí, en este mazo. Entonces, va a ser muy fácil de que lo vayas a cargar y puedas meter el muro de Berlín. Todos esos combatientes van a crecer. Y ahí es donde entra mayor importancia aún del hechice que hemos visto de Ceres anteriormente. Ya que, si un bicho ha crecido, la activación del daño que hace, el primero que le ha dado la habilidad, se activa con el daño que tenga al morir. O sea, si un bicho está creciendo y tiene la habilidad de Ceres puesta, es cada vez más grande el golpe que va a pegar a la cabeza del rival. Así que, es una forma muy buena de presentar una amenaza que o te lo silencian, como por ejemplo seguir el mazo de Rúnico, que es una opción muy viable actualmente del mazo de Rúnico, que pienso traerlo al canal dentro de poco, o directamente te lo exilian, si estamos jugando contra el clerical, pero ya tienen que dedicar un recurso muy específico, unos mazos muy específicos para poder controlar lo que es Ceres y esos combatientes estarían creciendo constantemente. Y ya estaríamos hablando de Mega Celeste y el Tirano. El Tirano tiene dos formas de ser jugado, tanto como fragmento, ya que te permite tener al Lurching y al 1-1 que cuando mueres te pone al Liche, o sea, son más útiles voluntades, ya sea el amuleto más los dos combatientes, como además es una amenaza constante, ya que el Lurching lo puedes mantener ahí para pegar a la cabeza, si te pone un guardián lo puedes sacrificar para matar a un bicho random, o incluso lo puedes matar tú desde la mano. Y el 1-1 pues es un bicho que es un 1-1, no pasa ningún problema, pero siempre tiene la amenaza de que si lo llegan a matar por alguna forma, sale de ahí un 4-4, que es una amenaza importante teniendo en cuenta que en este mazo tenemos muchas fuentes de daño y muchas formas de llenar la mesa. Y ya estaríamos hablando pues entonces al final del Necro Impulso, que sería la forma de finiquitar las partidas. No tenemos recuperación de maná a partir de utilizar Necromancias ahora porque Grembo ni ya no está, que probablemente, seguramente, seguramente saldrá dentro de poco otra vez, pero esta es una forma muy eficiente ya que no tenemos grandes consumidores de maná, de Necromancia como era el Tiro de Idiotas. Así que aquí está muy pero como bien el tema de tener el Necro Impulso, que al final sí me he acordado de que lo que había metido. Todo este mazo recordad, va hasta en la descripción del vídeo, así que no os preocupéis por ello. Y ahora voy a hacer una pequeñísima transición a Shadowverse, aquí está, donde os voy a mostrar una partida en la cual se ve un poquito todo esto que os he estado hablando. Veis que no he crecido mucho en puntos pues porque he estado practicando alguna cosa y también porque tengo poco tiempo para dedicarle a lo que es el ordenador. Pero bueno, voy a intentar parar un poco porque la partida así parece muy rápida pero hay bastantes decisiones a la hora de tomar a lo largo de la partida. Me estoy enfrentando contra Negromante, o sea, es un posible mirror. Y ahora vamos a ver lo que tenemos aquí. Primero, mano inicial, veis que tengo estas cartas y ¿qué me voy a quitar? Pues me quito al caldero. El caldero no lo necesito porque tengo ya el esqueleto. El esqueleto ya es mi turno 2, es mejor turno 2 que él y siempre acabo en la posibilidad de robarte otra carta ya que tengo muchas cartas de coste bajo en este mazo. Y teniendo en cuenta que tengo el esqueleto asegurado, incluso las cartas que pueden matarlo a él o cartas de robo pues saldría eficiente. Y tengo ya a Ceres que es una de las mecánicas de victoria de este mazo. Encima me ha tocado el friki los huesos que es una de las mejores cartas para iniciar esta partida. Vemos que nuestro rival también tiene la misma suerte así que vamos a hacer mirror. Pero como nosotros vamos segundos tenemos la posibilidad de innovar un poquito a nuestro rival. Nuestro rival tiene que jugar autoplay. Juega al friki y después juega el fragmento este. Voy a jugar a otro combatiente como por ejemplo el esqueleto. Yo prefiero jugarlo a él igual al tirano porque ya tengo a Ceres. Teniendo Ceres puedo jugar un poquito más alrededor de ello. En la partida todos sabemos de que se va a alargar. Entonces ahí yo tengo la capacidad de visión. Aquí vemos que el turno 3 podría jugar a Celes pero teniendo en cuenta que voy segundo para qué hacerlo ahora. Vamos a robar. Tengo ya el turno 4 asegurado que sería la dorada esa y vamos a profundizar en el mazo. Me recupero la vida que me ha quitado al mismo tiempo de que sigo robando. Ya veis que tengo una mano muy buena de cara a los turnos siguientes porque hay muchas formas de tener cartas manos útiles ahora mismo. Esa carta de Cose 3 lo que me indica es que necesita robar y va a tener mucha mesa. Está pensando alrededor de Christopher. Vale, jugamos esta que es la carta más eficiente de este turno. Tenemos muchas evoluciones así que no tenemos prisa de jugar a Ceres y teniendo en cuenta que tengo ahí el esqueleto pues siempre puedo completar el turno muy eficientemente. Siguiente turno es el turno 5 y tenemos muchas cartas jugables y vemos que nuestro rival ya empieza a tener que recuperar un poquito a la mesa. Tiene 14 de vida y yo tengo la ventaja de que he gastado la primera evolución. Aquí por ejemplo yo creo que cometo un error de jugar la evolución en el Liche. En este tipo de mazos no deberíais gastar el recurso de la evolución en el bicho más grande que tengáis porque es muy pero que muy fácil matarlo. Vale que yo aquí pues voy a tirar a parte de Ceres pues para activarla ya ya que ya tengo todo lo que necesito en la mano ahora mismo y podría haber gastado otra carta pero es que no tengo los huecos adecuados para hacer el turno muy eficiente. Entonces esto me parece que es la mejor opción. Siempre podía morir ella y si no pues podía sacrificar todos los bichos para poder ir a por ella. Aquí con la moto esta ya que no tengo a la 3-3 pues voy a poder dedicar el turno a controlar la mesa a mi favor. Fijaros, él tiene 12 de vida yo tengo 20. Yo tengo esa pequeña ventaja. Él para poder curarse este mazo tiene unas curaciones muy pequeñas hasta que tienes el hechizo de Ceres activado y solo activas a alguien que no es mucho culo. Así que pensar eso de que hay que jugar con eso a nuestro favor. El esqueleto veis que es un esqueleto gigante pero no tengo prisa ninguna. Ya tengo el hechizo en la mano ya está activado vamos a seguir controlando la mesa. Tengo 17 de vida así que tengo todo el tiempo del mundo. Y ya fijaros que ya tengo muchísimas de las activaciones y teniendo que tengo dos tiranos pues puedo dedicar uno a tener el ataque aumentado y a Christopher pues le puedo poner el tema ese de que como le pongo lo tengo en voluntad él también va a crecer cuando lo juegue. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa porque él ya activa su Christopher. Esto llena muchísimo la mesa de mucha fuerza pero no hay ningún problema ya que yo tengo aquí a los tiranos. Fijaros, el tirano este ya pega de 11. Eso que implica de que yo cuando juegue a Christopher mi Christopher también va a pegar va a poder ponerme la habilidad. Así que tengo todo el tiempo del mundo para hacer lo que yo quiera en ese sentido. Y encima gasta la espada de una forma poco eficiente a mi parecer. Porque sí, me hace mucho daño y se presenta una mesa muy muy eficiente pero ahí siempre puedo tirar yo de Christopher y no hacer nada más. Encima, tengo esto de que puede llenar toda la mesa con tiendas voluntades. Es muro contra muro y sus muros difícilmente pueden pasar tras de los míos para poder jugar un tirano eficientemente. Y encima yo tengo dos espadas que eso me viene estupendísimo contra mi rival. Fijaros de que le ha bajado la vida a Christopher antes de que antes de que me lo matara para intentar que no me curara completamente. Es una estrategia bastante decente en ese sentido pero yo ahí puedo reventarle. Y aquí viene la jugada que veo yo más eficiente de todas. Fijaros, he jugado al tirano el tirano lo que ha hecho es limpiarle toda la mesa no había ningún lurching que pudiera matarme a ninguno de mis bichos sigo teniendo el esqueleto que va a crecer más todavía y fijaros tiene 16 de vida le voy a pegar de 3 este cuando muera va a hacerle mucho daño ¿cuál es la mejor opción? Pues jugar de fragmento a celeste ¿por qué? Cuando la jugamos de fragmento hace que las curaciones se reduzcan a 1 o sea aunque se pudiera curar porque activara él también algún tipo de curación que tenga por ahí escondida que puede haber incluso alguna carta que te pueda curar no podría porque yo le estoy limitando esa curación durante muchos turnos aparte fijaros son 2 turnazos en los cuales no puedo hacer nada en el tema de curaciones más que de 1 en 1 y ahí yo tengo toda la ventaja tengo 2 espadas y tengo a este que va a crecer ahí veis que está todo alrededor de poder potenciar más todavía esa jugabilidad tengo pocos fichos en mesa pero no pasa nada porque tengo otro tirano en la mano para poder limpiar en caso de que haya algún problema y ya con 13 de vida si llena la mesa para poder ponerse una defensa no pasa nada porque mi tirano va a limpiar y ya le pego toda la cara veis que aunque no te hubiera otro tirano podría acabar ganándole incluso chocando varias veces a este porque habría crecido más todavía y siempre y cuando me tocara alguna de las cartas de 2-1 que me mata un combatiente mío pues podría incluso matarlo yo en mi turno y hacerle ese daño en la cabeza o sea yo en ese sentido considero que este mazo está muy bien para enfrentarnos a muchos mazos y en este caso diría que por ejemplo dimensional lo pasaría un poquito mal contra este mazo porque es ligeramente más rápido de lo que es él vale que tiene varias formas de controlarte la mesa de llenarla también con bichos interesantes y sobre todo de limpiar a un ritmo decente pero a ti que te mueran tus propios bichos en este mazo no es la cosa que más te preocupa en la vida entonces yo considero que este mazo es una muy buena opción es una muy buena opción para poder jugar alrededor de esta mesa que se ha formado ahora mismo en el cual Negromante pues tiene varias vertientes está Runico también muy triunfante ahora mismo el mazo de Runico de que controla la mesa Dracónico a ver si me lo monto y lo juego porque hay varias vertientes del mazo de Dracónico hay uno de Evoluciones que está bastante bien que se ha jugado en Japón y ha tenido muy buenos resultados y también el mazo de Aenea que está más centrado en las máquinas incluso en este mazo hay algunos que meten Aenea por el tema de la eficiencia de llenar la mesa constantemente con ella pero yo prefiero ir más centrado a la mecánica que es útiles voluntades y es con lo que ganas en este mazo y nada espero que os haya gustado el vídeo que hoy os haya podido ayudar un poquito ya no sé ni hablar y espero vuestros comentarios a ver qué os ha parecido este mazo si os lo habéis enfrentado si sabéis alguna forma que os guste de poder derrotar este mazo si habéis encontrado alguna forma de matar este mazo si lo estáis enfrentando mucho que a mí me parece ahora está creciendo bastante gracias a lo que ha pasado en Japón y que a Dimensional que estaba reinando pues hay gente que le ha presentado mucha batalla ha habido muchísima gente que ha jugado el mazo de Dimensional en Japón pero sin embargo los que han ganado iban con Runico y con Nigromante muchos de ellos o con Dracónico ahí ya se ha podido ver un poquito el cambio de meta que es el yo tú juegas esto es muy eficiente pues voy a jugar el antimeta de ello y como allí no hay baneos en esa competición en el JCG pues se juega estrictamente lo que hay y si te juegan un counter estás perdido y nada aquí me despido espero que os haya gustado y espero que Patatil lo haya podido grabar porque estamos a 40 y tantos grados aquí en Valencia hasta luego hasta otra Patatil grabalo please ¡Gracias!